De Jalisco llegó a Culiacán, con dinero al palé que apostar Alta y blanca, que chulada, los más lindos ojos tapatíos Que belleza, de princesa, que al entrar destapaba suspiros El dinero se hizo pa' gastar, y la suerte al destino jugar Cien mil verdes, pa' una dama, no cualquiera le atora mi amigo Pero estando en Sinaloa, el dinero se cosecha en kilos Que Armandito ya andaba tomando, por fortuna en los gallos ganando ¿Quién es esa? Preguntaba, ¿cuánto le va a apostar a mi giro? Cien mil verdes, pa' las cocas, muy sonriente contesta Ramiro Las navajas se están amarrando El dinero se estaba cazando, son doscientos de los verdes Armandito le tiene fe al giro La princesa, muy coqueta, al colorado le echa un suspiro El anillo tiembla de emoción, las navajas traen la decisión Dos minutos de batalla, en el viento victorioso el giro No hay remedio pa'l retinto, que en el suelo ya ha clavado el pico Dijo Armando, yo invito a la fiesta, pa' que sepas que aquí no hay ofensas Con los tragos, las botellas, las caricias se hicieron amenas Abrazados, empiernados, los rivales terminan la fiesta La sorpresa surge en la mañana, porque la princesa ya no estaba Ni un Mercedes, ni tres Rolex, tampoco los doscientos ganados Se alehoraba la princesa, que apostó cien mil al colorado Música 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 Dime si en verdad sientes algo por mí Porque la verdad es que no aguanto estar sin ti No sé cómo ir Es que me acostumbré a estar cerca de ti Pero la verdad es que no se cansa de estar rogando por una oportunidad Si no quieres nada, déjalo claro ya Música